Ya en horas de la noche, el presidente de la república aseguró que el fluido eléctrico ha sido reestablecido en el 99% de los casos. El ministro de Energía y Minas, Eric Archila de ESA, cifró la cantidad de usuarios que aún no cuentan con energía eléctrica en poco más de 3.000. El ministerio de Energía y Minas dio a conocer que de las más de 100.000 personas que no tenían energía eléctrica, sólo un poco más de 3.000 continúan sin luz. Únicamente 3.794 usuarios están sin el suministro de energía. Estos se encuentran ubicados específicamente en el municipio de La Reforma y algunas aldeas aledañas a este municipio y el municipio del Tumbador son los dos lugares donde aún tenemos problemas. La cabecera departamental de San Marcos y San Pedro de San Marcos también se encuentran con fluido eléctrico y únicamente tenemos 3.794 usuarios pendientes de tener energía. En las áreas más afectadas tenemos derribamiento de postes, de alumbrado y pues algunas fallas en circuitos que estamos determinando ver la recuperación y esa es la principal razón. En cuanto al combustible, la cartera de Energía y Minas afirmó que hay suficiente y dio a conocer que se reportó a la DIACO a una gasolinera que vendía el galón de gasolina a 50 quetzales. El país tiene suficiente abastecimiento de combustible y tuvimos un reporte de especulación en el área de San Marcos donde se detectó que había habido un alza en presos en una estación de servicio, la cual detectamos y adicionalmente enviamos el reporte a la DIACO para que ellos pudieran actuar. Había 50 quetzales el galón y entonces la DIACO actuó, pasó el reporte y se sancionó a la estación de servicio. Según el MEM, la mina Marlin en San Miguel de Iztahuacán no sufrió daños. Los personeros de la dirección de minería están presentes allá, se hizo una inspección permanente a la mina y no tiene ningún daño. La presa de colas está bien, los túneles están bien, tuvieron un problema de falta de suministro de energía que es consecuencia de lo que estuvo pasando, pero el reporte que tenemos tanto de la empresa como el reporte que se hizo con personeros de la dirección de minería del Ministerio de Energía y Minas, tenemos el reporte aquí que no tiene ningún daño el proyecto.